Estás escuchando y no te pierdas nada, cuando las vacunas tienen un 95% de eficacia y tú eres de los que piensas, yo soy otro 5, de Vodafone U en Europa FM. Y llega aquí un colaborador al que pusieron la vacuna contra la locura, pero era placebo, es Antón López. Sí, estoy completamente loco. No puedes con eso, ¿eh? ¿Eh? Esportísimo. No se puede. Esportísimo. Hostia, sí que pesa, ¿eh? ¿Ves? Sí, sí. Me sabría mal por las marcas, que está ahí, en plan, no se mueva de aquí, por Dios. Pesa un montón, solamente lo puede levantar Ángel, que es uno de los directores del programa, que está aquí solo para eso, para levantar. Para levantar, qué guay, joder, está muy bien. Sí, sí. Bueno. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Me voy? Cuéntame. No, 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 por favor. No, pues muy bien, muy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Dentro de lo que... Hombre, estás fenomenal. Nosotros hemos estado bicheando en tus stories y hemos visto que tuviste que solucionar un problema con la nevera. Ah, bueno, sí. La cosa es que yo he ido a poner parte de la compra, ¿vale? Y me he dado cuenta de que hay un puto iceberg aquí dentro. Sí, sí. ¿Qué ha pactado? No sé qué pasó. Mis seguidores me empezaron a decir, nada, esto es porque te dejaste la puerta abierta en algún momento o tal. Y no sé, o sea, claro, piensas, no sé usar una nevera. Que tampoco tiene ningún misterio. Consiste en abrir y cerrar la puerta y no he conseguido hacerme con el mecanismo, qué lástima. Estuve, 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 pues unos 10 minutos con un secador, luego ya me aburrí. No es una buena idea eso. No suena bien, ¿no? No se lo recomienda nadie. No. Luego ya puse una olla a hervir con agua y la puse dentro. Entonces ahí ya sí que el… Pero eso tampoco es una buena idea. No, pues eso funcionó, ¿eh? Bueno, funcionó, pero… El bloque de hielo hizo ¡pah! Pero, o sea, no puedes meter una cosa… ¿Nunca te han dicho que no puedes meter cosas muy calientes en la nevera? Pero desenchufé la nevera. Ah, vale, vale. Pues que te había saltado el paso que te podía causar la muerte, ¿sabes? Claro, claro. Vale, vale, vale. O sea, no sé usar la nevera, pero descongelar un iceberg, sí. Vale, vale. ¿Y ahora está todo bien? Ahora todo está bien. Me he fijado esta mañana… Pero no sabes por qué ha pasado. Podría volver a pasar en cualquier momento. Sí, es lo que… Esta mañana he ido a coger la leche para ponerla en el café y ya se estaban formando. Está volviendo, ¿eh? Ya se estaba formando. Y digo, joder, es que no sé qué… Este misterio está sin resolver. A lo mejor es la goma de la puerta que no cierra bien. Algo habrá que hacer. Es posible. Sí, sí. Pero bueno, no lo sé. Es que no… O sea, abré la nevera con tensión. Sí, es que no sé cuál es el problema. Hay otros que me dicen, no, eso es un escape de gas. También puede ser. Claro, es que… Es jodido, ¿eh? Te paras a pensar y una nevera puede tener tantos problemas. ¿Estáis poniendo la música de bricomanía? Sí, ¿eh? Esta vez aquí. Bueno, problemas domésticos. Porque llamar a un técnico no se te ha ocurrido. Vas a seguir tirando de Instagram hasta que te arda la casa, ¿no? Es como que todo el mundo tiene un amigo informático, pero nadie tiene un amigo frigorista. Ya, frigorista. Ahí está. Eso es una pena, ¿eh? Mirando ahí en el móvil. Frigorista. No, eh… Luego habían los típicos listos que me decían… Es que eso no es una nevera frost. El no frost. No frost. Eso, no frost. Claro, es una nevera frost, de hecho. Es bien de frost. Claro, la mía es muy frost. No tienes una nevera no frost. Y yo otro que me decía, he estudiado cocina y eso está muy mal. ¿Pero cómo que he estudiado cocina? ¿Has estudiado cocina en la habitación o qué? Porque si has estudiado cocinar no te enseñan los secretos de la electrónica de nevera. He estudiado y también sé que algo falla. Claro. Sí. Yo estudié comunicación audiovisual y también intuyo que hay algo que no funciona. Pero bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿Por qué nos traerás algo? Os traigo algo, sí. No sé si os habéis enterado que se ha actualizado Instagram. Hombre… Que ahora hay una bolsita y… Sí, que ahora des al botón que des, no es ese. Ha cambiado todo. Eso es prácticamente la actualización de ahora. Claro, pues no os preocupéis porque yo os he traído un tutorial para usar Instagram. El nuevo Instagram. Estás en todo. Gracias, vamos a verlo. Hola, soy Aitor Fon, administrador de la llama de Anon y coordinador de contenidos de Instagram. Como sabéis, esta semana hemos sacado una actualización para dar un cambio de look a nuestra plataforma. Ahora es mucho más fácil usar la app. Si quieres subir una publicación, tienes que apretar el botón que está… ¿Dónde está el botón? ¿En serio? ¿Dónde cojones está el botón? El botón que está arriba a la derecha en forma de cruz lo puedes utilizar para subir cualquier tipo de publicación. Ya sea Stories, una foto, Reels, un directo o un vídeo de IGTV. No, eso no. Ah, IGTV no. No. ¿Y cómo subo un IGTV ahora? Si quieres subir un IGTV, tienes que apretar el botón que está abajo a la derecha. Y arriba a la derecha habrá otro botoncito en forma de cruz, esta vez sin relieve. Y desde ahí puedes subir un IGTV. Ah, que desde aquí también puedes subir cualquier tipo de publicación. Claro. No, pues que usen este botón, ¿no? Ahora en el botón central presentamos Reels. ¿Cómo explicar qué es Reels de una manera sencilla y clara? Di eso. No voy a decir que es como TikTok. Reels es una nueva forma de entender los vídeos, ya que puedes subir vídeos bailando, vídeos de humor o vídeos utilizando cualquier música. ¿Y lo que te dije? ¡Que no voy a decir que es como TikTok! A la derecha del botón de Reels, donde antes estaban las notificaciones… Oye, ¿y dónde están las notificaciones ahora? Para ver vuestras notificaciones tenéis que apretar el botón de abajo a la izquierda, que es como una casita. Ahí entraremos en el Home. Desde ahí, arriba a la derecha, justo al lado de la crucecita con relieve blanco, encontraremos otro botón en forma de corazón. Ahí podéis ver las notificaciones. Y como os decía antes, donde teníamos las notificaciones, es decir, a la derecha del botón de Reels, tenéis un nuevo botón, que ahora es un simbolito de una bolsa. Esa bolsita es la tienda. Desde ahí podréis comprar y vender… No, vender no. Ah, vender no. No. Saldrá más tarde. Sí. Desde ahí podréis comprar todo lo que busquéis, ya que cuentas de tiendas conocidas pueden usar este apartado como un escaparate y ofrecer sus ofertas. Y ahora, para ver los EGTV de la gente, le tienes que dar… ¿Dónde le doy? La lupa. ¿A la lupa? Sí. Y una vez en la lupa, ¿dónde? ¿Arriba? Yo no veo nada, solo veo un montón de vídeos. Debajo del buscar. Ah. Justo debajo del apartado donde pone buscar, encuentras un botoncito muy pequeñito que pone EGTV. Muchos ya sabéis lo que es EGTV, pero para los que no lo conozcáis, el resumen es… No voy a decir que es como YouTube, pero en vertical. Bueno, espero que con esta pequeña guía os sea mucho más sencillo usar este nuevo Instagram. Ya sabéis, Instagram, todo lo demás en una sola plataforma. ¿En serio tengo que decir esto, macho? ¡Joder! ¡Qué maravilla de resumen! ¿Es un resumen? Sí, sí. O sea, me ha ayudado absolutamente a entender que por fin Instagram ha conseguido desarrollar una actualización que me dé ganas de volver a Facebook. Sí. Total, total. ¡Qué maravilla! De abrazarlo como de… Sí, abrazarlo como de… Perdóname. Muchas ganas. No sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Madre mía. Ha pecado de ambicioso Instagram, ¿no? Sí, sí, sí. Es que yo no sé qué quiere hacer. Quiere hacer un Wallapop, quiere hacer… Es que solo le… Un escape room, quizá. Quiere hacer un escape room. ¿Por qué? O sea, es imposible. Es que no se puede… Claro, o sea, lo que ha hecho es implementar un montón de herramientas que en realidad ya estaban en otras plataformas. Sí. Menterlas en Instagram, pero hacer que no encuentres las que eran de Instagram. Exacto. Muy bien, pues ya está. Que tú te vayas perdiendo por ahí. Digas, bueno, voy a navegar, voy a sumergirme en este mundo. Oye, ¿quién lo ha programado? ¿Qué hace las páginas del ayuntamiento y del gobierno y todas esas? O la de Renfe. Seguro. Serán todos como el nuevo Bilderberg, ¿no? Es un grupo oscuro que quiere que no entiendas internet nunca más. A ver, no, menos intuitivo, por favor. Menos intuitivo. He tardado un minuto solo en hacer lo que quería. Por favor, chicos, a que estamos jugando. Necesitamos que estén dos horas buscando. Qué maravilla. Un escape room. Escape room, la nueva plataforma social. Madre de Dior, pues muchísimas gracias por esta actualización, de verdad. Y enhorabuena, enhorabuena a los programadores de Instagram. Enhorabuena por esa fiesta que se os fue de las manos. Espero que lo pasaréis muy bien y que hubiera mucho mañaneo, porque nosotros no nos merecemos esto si os acostasteis pronto y sobrios. Gracias, Antolo, pero seguimos en Juno, te pierdas en nada.